Cuánta pretensión por cantar en mi rumbo Da la sensación como de estar afectado Y preocupaciones no ligan con intereses anjenos Solo en la mitología se llegaron a crear Aquellos aviondos que ordenaban sin pensar Y a la hora de la verdad Después de tanto hablar Nadie les obedeció Lo siento por ti Pero ya lo puedes ver Tu mandato no se cumplió Falló tu legislación Tu rumba ha pasado a ser Lo que el viento se llevó Tu rumba ha pasado a ser Lo que el viento se llevó Tu rumba ha pasado a ser Ya tu rumba pasó de moda Tu cuento ha pasado a ser Lo que el viento se llevó Tanto tiempo disfrutaste Ay oye mira de ese amor Tu rumba ha pasado a ser Tu historia ha pasado a ser Noticia que ya pasó Lo que el viento se llevó No me vengas con bobera Vuelve de nuevo a la escuela Que tu rumba ha pasado a ser Tu rumba ha pasado a ser Un cuero de otro tambor Lo que el viento se llevó El viento No me vengas con bobera Encabullalo y vuelve y tira 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 Ese troco marina no te bailo Encabullalo y vuelve y tira Te digo no te bailo Encabullalo Encabullalo que te salio mira Batata ok ¡Suscríbete al canal!